Bueno, yo soy Macarena García, soy mexicana, y mi personaje en 100 días es Alex Rivera. Y nada, estoy emocionada de platicar con todos ustedes, de platicar de los personajes, de volver a ver a Tarascarini, de volver a ver a Fer. Y estoy lista, yo también con mi desayuno, con mi segundo desayuno del día. Yo a veces desayuno dos veces, es mi comida favorita del día. ¡Muestra, muestra! Bueno, es que la verdad no se ve bonita, pero yo me subí Pampita y ¡um! ¡Qué rico! Yo soy Fernanda Urda Pilleta, igual soy mexicana, también me estoy conectando acá desde la Ciudad de México. Mi personaje en 100 días es Lucía, Lucía Sandoval. Y estoy muy contenta de estar con ustedes, platicando un poquito de todo lo que ha sido esta grabación de 100 días, de todo lo que hemos aprendido como actores y como personas, de esta historia tan bonita que estamos contando. Y yo estoy desayunando, que ya va a la mitad, porque la verdad no me puedo aguantar. Es un reggae con queso crema. Un cafecito, porque a mí nunca me va a faltar el café. O sea, me puede faltar comida, pero el café nunca. Y galletitas y un poquito de jugo de naranja, por aquelito de que ya sea mucho café. Bueno, yo soy Gabriel Tarantini, vivo en Los Ángeles, soy actor venezolano. E interpreto a Benjamín Flores en 100 días para enamorarnos. Y feliz, feliz de estar con todos ustedes, de compartir con todos ustedes, escucharlos, hablar sobre que están pendientes de la serie, que les gusta y que han estado recibiendo todos los mensajes. Para nosotros tres, creo, bueno, y para el resto del elenco, creo que justamente ese era el objetivo, ¿no? Empezar la conversación en la parte, en la cultura latina, no solo de Estados Unidos, pero de toda Latinoamérica. Sobre todos estos temas que nosotros tocamos en la serie, que nos parecen muy importantes. Ya que, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hace falta un poquito más de trabajo en esa parte de nuestra cultura tan querida. Pero bueno, que le falta un poquito, un empujón, digamos, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta, bueno, tengo preguntas para todos, pero la primera va para Maka. Tu personaje es súper diferente, como aquí en la vida real. Y, bueno, obviamente a mí me intriga muchísimo y me impacta mucho el trabajo de los actores, cómo se transforman para interpretar a otra persona. Pero sobre todo el body language, que es tan bueno porque de verdad tu papel, bueno, le eriza la piel a todos, porque es como, wow, esto es muy bien hecho. Sí. Entonces, ¿cómo hiciste para...? Bueno, obviamente eres actriz, pero te documentaste, hablaste con personas que estuvieran pasando por ese problema como para interpretarlo tan bien que hace sentirnos de nosotros, que lo estamos viendo. Wow, me creo que esto es real. Pues la verdad es que sí, fue un proceso largo, fue un proceso súper bonito. Tuve la oportunidad de trabajar con GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Information, que me ayudaron un montón. La verdad es que siempre estuvo como actualizándose, informándose, checando cada cosa, cada escena, cada actitud, lo chocaba, que se contaba de ella con la verdad posible. Y yo creo que las cosas se cuentan del corazón y creo que uno como actor, cuando tiene la capacidad de enfatizar con el personaje, es cuando se empieza a dar como esto que tú dices, como, bueno, es que yo creo que en todo lo que estoy viendo, y el vivir como el proceso en la mano de mi personaje, como cada capítulo me viene viviendo diferente, sin adelantarme a lo que iba a pasar en el capítulo 30, ¿sabes? O sea, ir viviendo los procesos, ponerle de la manera más sensible, más emocional posible, tratando de empatizar lo más posible con el personaje. Yo tengo una pregunta para Maca y para Fernanda. Ustedes saben que uno, siempre que está en las redes, a veces uno dice cualquier cosa sin saber que puede llegarle a alguien de una manera u otra. Dentro de este personaje, ha recibido usted muchos mensajes de personas que se sienten igual que el personaje, pero le da un miedo, un pánico terrible de cómo su familia, si es un ejemplo como la mía, que es súper conservadora, ha recibido ese tipo de mensaje de sus seguidores, de que le ha ayudado para hablar con sus familiares, etcétera. La verdad es que cuando estábamos Maca y yo haciendo las escenas de Lucía y Ale, lo hacíamos del corazón y nunca nos pusimos a pensar a cuánta gente le iba a llegar nuestro... Sí sabíamos que estábamos alzando la voz por aquellas personas que no podían, por X o Y razón, pero no sabíamos que muchas personas realmente se iban a sentir identificadas tanto con Ale como con Lucía. Y últimamente, bueno, no últimamente, desde que empezó 100 días, hemos recibido una cantidad de mensajes, una cantidad de aceptación, una cantidad de cariño de mucha gente que está tanto en los zapatos de Ale como en los zapatos de Lucía. Porque definitivamente la historia de Ale es algo... Si lo ves desde afuera, podría ser muy fácil y decir, bueno, pues ya así es, no. Es un proceso interno muy fuerte. Eso de parte de Ale, pero de parte de Lucía, que les puedo hablar yo, es una confusión y un descubrimiento constante de saber qué quieres, hacia dónde vas, con quién te sientes bien, con quién no. Y hay mucha gente que se siente así. Entonces, a mí me han llegado una cantidad de mensajes que me llenan el corazón de puro amor y creo que es lo que me hace hacer lo que amo y hacer lo que me gusta. Porque hay gente que no puede contar su historia, entonces yo puedo echarles la mano y poner un granito de arena para que se toque este tema y cada vez la sociedad sea mucho mejor. Maka y Ale, bueno, Maka y Ale y Fer y Lucía. ¿Cómo fue la escena para las últimas escenas de la serie que estamos viendo en Telefondo? Se han dado, bueno, los besos. ¿Cómo fue a las tres escenas? ¿Se les hizo difícil? ¿Se les hizo fácil? Yo creo que ni Tarantini ni Fer me van a dejar mentir. Cuando hay confianza con tu compañero en escena, hay todo. Y creo que la conexión, la confianza, la amistad que se creó entre Fer y entre mí, fuera de set, fue súper importante para esas escenas. Porque había mucha confianza y mucha complicidad. O sea, que para mí es lo más importante en esas escenas. O sea, Fer y yo antes de empezar la escena hablábamos. Y yo le decía, no, ¿sabes qué? Y te voy a dar un beso en la nariz. Y te voy a agarrar de pelo. Y hay que quedar, ¿sabes? Y había mucha complicidad. Y había mucha confianza. Mucha, mucha confianza, ¿sabes? Y hasta nos decían, si me voy a dejar la boca, tú me meto una mentira. Y, ¿sabes qué? Espera, tenemos como nuestra frase de, oye, si en algún momento me huele la boca o cosas así, ¿cómo me lo vas a decir de forma sutil? Y le digo, tampoco vas a llegar toda ruda a decir, oye, ¿sabes qué está pasando? Entonces ya teníamos hasta como nuestra frasecita de, oye, cualquier cosa vamos a decir esto. Y eso es lo que vamos a, para que se escuche un poquito más live y no tan fuerte. Y como dice Maca, yo creo que el cariño y la complicidad que teníamos en escena era lo que hacía mágico cada momento que grabábamos. Sí, a mí me sorprendió cuando las vi realmente que se dieron el beso y dije, guau, por fin. También le tengo una pregunta, Gabriel. Tu personaje es como que, ¡lo quiero matar! Siempre estás ahí arruinándolo todo. Entonces quiero hacerte una pregunta, o sea, si alguna vez fuiste el bully porque lo haces muy bien o fuiste buleado o, o sea, porque de verdad también interpretas muy bien tu personaje. O sea, uno se cree y te agarra hasta rabia y dice, pero ¿por qué sale de la nada y siempre lo arruina todo? ¿Cómo has logrado expresar eso también? Gracias, primero que nada, por tus palabras. Y creo, yo nunca, o sea, ya hablan en serio, nunca, nunca sufrí de bullying. Hay que presumir. No, un momento, un momento, un momento, un momento. No estoy diciendo que yo era el chico cool y tal, no. Sino que simplemente... Se le salió el Benjamín. Totalmente. Ok, voy. Yo no, o sea, no fui nunca el chico cool y no fue, y a lo que me refiero con bullying es que el bullying de Benjamín, del personaje, es llevado a otro extremo. Y es llevado a otro extremo por la simple razón de que hoy en día el bullying está pasado de mano en absolutamente toda la situación. Y no solo a través de, como en high school o en teenagers o en eso, sino también entre adultos. Pero para mí fue, para responderte a la pregunta, para mí fue muy difícil. Quise llevarlo hacia allá también para explorar qué podía hacer yo como persona y qué tanto me podía divertir, entre comillas, con el personaje. Pero si te soy sincero, cada vez que hacía una escena, me sentía muy mal. Y Maca y Perto lo pueden decir. Yo quiero contar una anécdota justo de la escena que vimos ayer, cuando Benjamín como que confronta al profesor y le empieza a decir. Sí. No, Antini, muy tierno, pues son expresiones mexicanas que la verdad se escuchan muy feo, pero son usadas, ¿no? Y Tarantina me dice, es que ni siquiera las entiendo. Y yo, mira, esto significa esto. Y me decía, no, no, es que no, no lo quiero decir porque se escucha muy feo y es algo muy feo. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? A veces para contar una historia se necesita tener esta persona que te hace tanto daño. O sea, creo que el personaje de Benjamín es fundamental para contar esta historia y para poder enseñarle a la gente que no están solos. Bueno, yo tengo una pregunta. O buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estés. Vine vestido en honor a tu personaje y, bueno, me encanta la historia. Bueno, yo quiero saber, en las escenas en donde salía Humberto Zurita hablando acerca de Ale y todo lo que estaba pasando, él usaba algunas palabras fuertes. Es que las cosas de las cuales él hablaba o las cosas que él decía me recordaba un poquito a mi experiencia al salir del clóset. Entonces, yo quiero saber cómo fue la víbora en el set al hacer este tipo de escenas con Humberto Zurita. Humberto Zurita yo creo que es uno de los hombres más increíbles que he conocido en mi vida. De verdad que me tocó una familia espectacular, increíble. Mariana, Humberto, Andrés, Chocarro. O sea, en verdad me tocó una familia divina, divina, divina. Y la vibra cuando grabamos las escenas era brutal. O sea, Humberto es espectacular. Siempre sacaba algo nuevo en todas las escenas, igual que Mariana. Cada toma era diferente y era súper, súper, súper padre. Sí, gracias. Oye, chicos, les quería preguntar. Este show hace un buen, es un buen trabajo enseñando la empatía en cada situación, en cada familia, en cada personaje. Quiero preguntarles a los tres, ¿qué quiere decir empatía para ustedes? Tener la capacidad de entender que en otras casas hay otras goteras que no conoces. Y que no puedes juzgar nunca al de al lado. Lo estás viendo más bien de, híjole, si yo estuviera leyendo eso, si yo, y lo ves es algo más personal. Y creo que a veces la gente tiene mucha falta de empatía. Pero uno se da cuenta que el de al lado sufre también y el de al lado tiene sus batallas y no las conoces. Y para mí lo que necesitas es tener esa capacidad de decir como, bueno, la persona de acá tendrá sus motivos, tendrá sus razones, tendrá su pasado, tendrá su mochilita llena de cosas, de emociones, que yo en algunos entonces no voy a juzgar. Concuerdo con Maka y comparto los mismos pensamientos de Maka. Empatía para mí es ponerte en los zapatos de la otra persona. Poder entender lo que está sintiendo, por lo que está pasando. Incluso poder entender o comprender qué lo llevó a tomar esa decisión o qué lo llevó a tomar esa acción. Que puede que para mí no sea la correcta, pero probablemente para esa persona en su momento lo fue. Muchos de los problemas que tenemos en el mundo en general, guerras, los problemas que a ustedes se les puedan ocurrir es por la falta de empatía. 100%. Creo que eso es lo que va a poder cambiar el mundo algún día. Para mí empatía también siento que es lo mínimo, bueno, en un mundo ideal, ¿no? En mi cabeza es lo mínimo que alguien le debe a otra persona. Exacto, exacto. Y también me gustó mucho que lo que, lo que diga, atajando más o menos lo que dice Maka, que ustedes presentan mucho que no somos perfectos, ¿sabes? Y entonces que cada familia tiene un problemón. Y, por ejemplo, en el caso de Lucía, de Fernanda, que me gusta mucho tu personaje, es como que cualquiera de la serie, por así decirlo, quisiera ser ella. Porque, digamos, es la bonita, la popular, la que tiene el novio más guapo, ¿sabes? Pero al final, ahorita que se desenvuelve la serie, te estás dando cuenta, mira la inseguridad que tiene, tal vez los errores que cometió fueron porque tenía una mala compañía al lado. Y es como que, ¿sabes? Tiene una mamá que no la deja hacer. Entonces puede ser muy todo lo que tú quieras, pero no es tan verde el jardín. La historia de Lucía es un claro ejemplo que puede tener todo de, ahora sí, como una barrera, ¿no? Como que sí, tiene las mejores calificaciones, está en una buena escuela, tiene buenos amigos, tiene un buen novio, bla, bla, bla. Pero ¿y adentro? ¿Adentro cómo se está sintiendo? Y a veces esos problemas son muchísimo más fuertes que los problemas que pueden estar en el exterior. ¿Cómo es la actriz que personifica a tu madre? Porque, como tú has dicho, ella es un dolor de cabeza. Pero ¿cómo es ella en la vida real? Porque de verdad que hace un trabajo excepcional al interpretar ese papel. Chaula es lo máximo, lo máximo. Es una persona que sabe mucho de muchas cosas. Entonces, tanto profesional como personal, le aprendes nada más de estar ahí con ella y escucharla. Es demasiado divertida, demasiado chistosa, demasiado servicial. Siempre está como que te ayudo, hagamos esto, ¿por qué no hacemos esto? Cositas chiquitas como, y te voy a jalar, ¿eh? Y yo, ok, sí, 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 eso le va a dar como más, ok, me jala. Y, o sea, pero es como demasiado servicial. Es una excelente actriz y excelente persona. Me encanta. Y además, viendo, muchas veces, no sé si a ustedes, Tarantini y Maca, concuerdan conmigo, que cuando estás en la escena y cuando haces la escena, no notas la esencia de hasta que la ves. Sí, estamos actuando y le echas todas las emociones del mundo. Pero ya cuando lo ves como en un todo, como que yo me veo así, como de estás primero adentro y después ya lo ves desde afuera. Y dices, guau, sí. O sea, en ese momento las vivía, vivía la escena. Y no me daba cuenta, o sea, como que lo menos que me importaba era, híjole, se me salió un moco, voy, me voy a llevar el ojo izquierdo más porque de este lado está la cámara. O sea, es como lo último que pensaba en ese momento, ¿saben? O sea, solamente como que vivía la escena. Y ahora que me toca verla, es como, quedó muy bonita. O sea, yo creo que, sobre todo en mis escenas con Mariana, me han sorprendido mucho al verlas. Porque creo que las dos vivimos tanto en esas escenas y entregamos tanto en esas escenas que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo hasta ahorita que lo estamos viendo que decimos como, qué bonito, ¿sabes? Se siente. A veces cuesta trabajo darte cuenta que la persona que eres no es la persona que te hace feliz. Y hablo en todos los aspectos. O sea, hablo en Macaena García como actriz y de lo que yo me di cuenta. Y a veces te das cuenta que no eres la versión más feliz que puedes ser. Mi consejo para cualquier adolescente esté pasando o no esté pasando por el mismo proceso de Ale o de Lucía es busca la mejor versión, la versión más feliz de ti. A lo mejor hay caminos más cortos o hay caminos más largos o más fáciles o más difíciles para llegar a esto. Cada proceso y cada camino es diferente y es algo muy personal. Nadie va a vivir el mismo proceso que tú. Pero ese proceso, por muy difícil que sea, complicado o cansado, va a valer la pena. Porque al final tu compañía principal vas a ser tú. Vas a despertar siendo tú todos los días. Y esa persona que seas, sea la persona que más feliz te hace. Oye, Fernanda y Gabriel, ustedes hicieron un short film llamado Chase Essence. No sé si se acuerdan. Era uno bien artístico, pintado en la cara y todo eso. Les quería preguntar como actores, ¿cómo prefieren hacer un papel? Preparan por meses, estudian, todo eso. O le gustan, o más, meterse en el personaje el día del film y como improvisar todo. Meterse en el personaje y simplemente improvisar todo lo que vas a hacer ese día. Creo que no hay respuesta. Porque como actor hay tantas maneras de hacer algo. Hay tantas maneras de abordar un tema. Tantas maneras de abordar un personaje. Tantas maneras de contar una historia. Lo que hay que buscar es qué es lo que le sirve mejor a la historia para que primero se entienda perfectamente. Y segundo, puedas get your point across. O sea, puedas contar la historia de la mejor manera posible para que la gente se identifique. Y yo creo que todo suma. O sea, el hecho de crear algo nuevo completamente como fue este short film que nos aventamos, Tarantini y yo, con un equipo increíble. También nos ayudó como actores a poder transmitir sin hablar. Todo con la mirada, todo con el cuerpo. Realmente creo que todo suma. Y si no lo hicimos más que por amor al arte, literal, por eso lo hicimos. Por amor al arte. Fun fact. Ese día hacía un aire que, se los juro, yo pensé que venía un tornado, algo, pero hacía un aire que se mueren. O sea, muy fuerte. Y a pesar de eso, todos estábamos en la calle, filmando sin portar el aire. Y salió esto. Que sea bueno, que sea malo, ya es subjetivo, ¿no? Pero bueno. Yo tengo una pregunta para los tres. Así como también reciben mensajes de personas que se sienten identificadas con el mensaje que ustedes están llevando con su historia, ¿han recibido mensajes de la persona que opina totalmente de lo contrario? Pues mira, yo afortunadamente no he visto ningún mensaje ni de rechazo ni de odio ni hacia la historia ni hacia los personajes. Pero no dudo que lo haya. No dudo que haya gente que no está de acuerdo en que estemos contando esta historia. Digo, no me ha tocado y me gustaría que esas personas que no están de acuerdo se dieran el chancecito de quitar todos estos prejuicios, de quitar todas estas malas ideas que tienen en la cabeza, abrirse y poder escuchar con empatía lo que estamos tratando de contar o lo que estamos contando. La verdad es que a mí me sorprende bastante, pero no, yo no he recibido absolutamente ningún comentario negativo, al menos ninguno que haya sido tan importante como para captar la atención como de alguien y como darle atención. Si hay, ni siquiera me he enterado, por eso... Me han llegado comentarios negativos, pero en el sentido de que me odian. Y creo que ese es justamente, como te estaba diciendo, justamente ese es el objetivo, ¿no? Que llegues a ver lo feo que puede hacer ese personaje. Estás haciendo tu papel bien. Otra pregunta. No sé si pueden contar esto, pero a mí me parece que otra parte increíble de la serie es como las escenas, la escenografía, como la dirección de arte. Es una locura a nivel súper arriba, ¿no? Entonces me gustaría, si se puede, que me dijeran como que qué locaciones son casas de verdad o qué locaciones son de verdad y qué locaciones son estudios. La escuela es locación de verdad. La casa completita es estudio. En serio, no me lo esperaba. Mi casa a mí me parece, creo que es de los mejores sets que he visto en mi vida. Está perfecto porque como que todo lo que tiene una casa normal está ahí. Ah, no, y todo funcionaba. O sea, si tú querías sacar algo del refri, porque la gente de producción es demasiado buena en lo que hacen, de verdad. Un aplauso porque creo que... Un aplauso. ...se lo merecen. Todo lo tienen muy, muy estudiado. Entonces, si tú estabas en escena y a tu personaje le nacía ir por una botella de agua al refriador, ibas, sacabas tu botella de agua fría y te la podías tomar porque todo funcionaba perfecto. Es más, está la estufa. O sea, las escenas que están cocinando, o sea, todo funcionaba perfecto. Creo que parte de lo que decíamos hace rato, que uno luego está grabando y entra al set tan enfocado y está pensando en sus líneas y está pensando en, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Esta escena? ¿Tal? ¿Lo otro? A veces no se da cuenta y cuando ves el producto final, siento que una de las cosas que te sorprende es eso. Un actor, pues sí se puede parar en el set, puede actuar y todo, pero todo lo que lo respalda, todo lo que se ve a cuadro, lo que crea una escena, creo que fue un trabajo, o sea, extraordinario. De edición, de la corrección de color. A mí me encanta verlos detrás de cámaras. No sé si ustedes se fijen, pero a mí me parece... Vemos el detrás de cámara y vemos, por ejemplo, cómo se veía la calle en el detrás de cámara y luego cómo se ve en escenas. Vemos una corrección de color impresionante. O sea, dices cómo se ve mucho mejor, se ve mucho más, o sea, la fotografía es divina y se ve ahí. Y es algo que tú cuando estás grabando la escena, no te das cuenta. El vestuario se ve podrísimo. Es algo justo de lo que nos sorprendía, el trabajo de todos a la hora de hacer eso. Mi casa se ve increíble, mi cuarto se ve brutal. Lo otro que quería mencionar era que a mí uno de los sets que me encanta y que es, una vez lo fui a visitar y es gigante, es la oficina Cuesta Franco. Ajá. ¿También es de MED? Es estudio. Estudio. Y eso es estudio. Y eso a mí me parece increíble y por cámara se ve espectacular. El departamento de Constanza también es estudio. No te creo, es que me parece impactante, eso yo me imagino. Porque yo lo veía y decía, no, tiene que ser que agarraron departamentos espectaculares y ya grabaron ahí. Yo pensaba que estaban en Houston. Ya. Chicos, disculpen, entonces me los interrumpo. ¿Me escuchan? Sí. No hay tiempo, pero qué buenas preguntas y qué buena conversación de esta buenísima serie. Gracias a todos por todas las preguntas. Me gustaría invitar a Gabriel y a Maka y a Fernanda a que nos digan qué más podemos esperar de esta serie y dónde podemos utilizar para no perdernos los próximos episodios. O sea, no es que se van a esperar, es que no se van a esperar. Vienen un chorro de sorpresas. Vienen un buen, un buen, un buen escenas súper bonitas, muy divertidas. Tanto la historia nuestra, nuestra historia de Tarantini, Maka, Mía, Sabianni, Cheryl, como de Ilse, Eric, Mariana, Chocarro, la de El Pelón Gomis, la de Silvia Sainz. Todas las historias cada día se ponen mejor. La pueden ver en Telemundo, solo por Telemundo. Los que están acá en México todavía no la podemos ver, pero aguanten que ahí va. Gracias. Gracias, chicos. Gracias por su tiempo, la verdad es que lo felicito por sus personajes y estoy súper enganchada con la serie, como dijo Débora también. Cuando no la puedo ver vivo, la veo en Telemundo on Demand o la dejo grabando, pero estoy al día y la verdad estoy fascinada con cada historia y con cada personaje. Los felicito. Muchas gracias. Gracias, gracias por tantas flores. De verdad también es súper bonito escuchar eso de personas como ustedes. Gracias por ver la serie, gracias por echarnos tantas flores y por tantas porras. Les mando un beso. Gracias por invitarnos y estar aquí echando el brunch juntos. Gracias. 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 Gracias.